Estamos con Mayra Santos Febres, escritora puertorriqueña, que viene con la delegación de escritores de Puerto Rico, el país invitado en la edición de este año de la Feria del Libro. Bienvenida Mayra a Lima. Bienvenido a Leer por Gusto, muchas gracias por invitarme a formar parte de esta entrevista y definitivamente muchas gracias por invitarnos como país de honor a Puerto Rico. Mayra, yo quería en primer lugar que nos hagas, y bueno, es la primera escritora de Puerto Rico con la que conversamos, un pequeño panorama de los escritores que están viniendo y de la literatura puertorriqueña. Perdóname por darte ese interés. No, no, yo creo, a eso vine a Perú. Pues la literatura puertorriqueña es una literatura bastante joven, pero a la misma vez muy prolífica. Empieza en el 1834 con la publicación de varias antologías, el aguinaldo puertorriqueño y otros textos así. Pero el padre de la literatura puertorriqueña fue un escritor dramaturgo muy interesante que se llama Alejandro Tapia Esribera, del siglo XIX, que era feminista, abogaba por el derecho de las mujeres a la educación, era muy antirracista, escribió una fabulosa obra de teatro que se titula La Cuarterona, que es de esta mujer mulata casi blanca que como quiera es esclava en una hacienda y fue el publicador, el editor de la revista Azucena, que fue una revista que abogaba por los derechos de la mujer en el siglo XIX. También era espiritista, cardesiano, y él estaba en contra de los dictámenes de la iglesia en el 1830. O sea, que era un hombre bien de avanzada. Después de ahí vino unas grandes oleadas de escritura criollista y neocriollista, sobre todo en los años 30, mucho trabajo de definición nacional con una generación de ensayistas y de poetas importantísimas, Antonio C. Pedreira y demás. Y luego los grandes poetas Luis Pález Matos y Julia de Burgos que coronaron todo ese proceso, Juan Antonio Correger también y Francisco Matos Paoli. Perdónenme, pero es que el panorama es largo. Ya ahí estamos entre los años 37 y 50 y luego pasa una cosa muy fuerte en Puerto Rico que es la rebelión nacionalista de Puerto Rico en 1950, en donde cayeron muchos, muchos puertorriqueños presos por estar peleando en lucha armada por la libertad de Puerto Rico. En aquel momento eso era, la violencia era la única arma posible y además había toda una cuestión épica, ¿verdad? Muy bonita de morir por la patria, a la cual yo no me suscribo. Hay que vivir por la patria, no morir ni matar por nada. Entonces, quizá por los hijos y defenderse a uno mismo, pero más nada. Y entonces ese proceso se dio en los años 50 y continuó hasta los años 80 tal grado que todavía nosotros tenemos presos políticos en las cárceles de Estados Unidos. Uno de ellos, Oscar López, que estamos peleando mucho porque ha pasado 27 años preso. Y hoy, por ejemplo, que Nelson Mandela cumple 95 años de estar vivo y que estuvo 27 años preso en las cárceles de Pretoria, pues nos recuerda que nosotros todavía tenemos presos políticos en las cárceles de Estados Unidos. No tiene sentido. Pero durante los años 70 se da una gran diversificación de la literatura puertorriqueña. Empieza a publicarse Rosario Ferré, Ana Lidia Vega, Manuel Ramos Otero, gente gay, gente gay, gente estrés, gente negra, gente ya que no es de la alta burguesía ni de la alta élite criolla, empieza a escribir literatura. Y también aparece la literatura New York Rican, que es la literatura de la primera generación de los puertorriqueños que escriben en inglés. O sea, que es una literatura muy diversa. Entre la delegación puertorriqueña, entonces, imagínense todo lo que tenemos que cubrir porque entonces tenemos poetas, tenemos narradores como Eduardo Lalo, tenemos críticos y ensayistas, tenemos poetas como José Luis Vega, que es el presidente de la Academia Puerto Riqueña de la Lengua Española, a Eduardo Lalo, ganador del premio Grómulo Gallegos, tenemos a poetas, a novelistas como yo, tenemos de todo. Así que los invitamos a la Feria de Lima para que puedan ver esa amplia selección de nuestra literatura.